Un puto manjo de mierda, digo yo, peor todavía. La que he hecho. Un puto manjo de mierda. Un puto manjo de mierda. Hay uno, al menos, que se tira. Ya te la has creído, hombre. Tío, bueno, a mí no me digas que no hay nada. Una pistola, ya está. Una pistola, aquí obviamente no hay nada. Póximo. Oh, mira, lo que no me hace falta a mí. Una mierda, he pinchado un palo de esta. Una pistola y nada, ahí está. Y una escopeta gris, todo perfecto para ganar. Con esto, nada más seguro. Con esto y sin nada más, esta partida está bien. Por lo menos, aunque tengo que dar algo decente, ¿no? Una puta mierda, he pinchado un palo. Hay gente con la escar. Hay gente con la escar. Y nosotros no podemos... Si morimos, morimos, tío. Tío, se ha construido ahí. La última. En tu puta casa, venga. Dámelo todo. Menos mal que por fin he apuntado bien con... Con esto, tío. Menos mal. ¿Por qué era ahora? Con la mierda de... Porque había uno que llevaba la escar, ¿eh? Y este no era, precisamente. Yo he oído la escar. Uf, ahí llevas tú. Esta mismo me la quedo. Aquí lo soltamos ya. Y este no es el que damos. Aquí lo soltamos ya. Aquí nos lo soltamos ya. Y después lo soltamos. Y después ya iramos. Ah. Oh. esto que no se puede dejar tío, que da esta mierda y tampoco ya no está nada bueno porque esto ya cierra esto está ya que va a ser bueno que es el colorante a mí que al fin dejo en lancar ahí soy papá papá pero no sé uff por un pelo y 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